Soy la única que piensa que Juan de Dios soltó la canción el día de hoy porque Kenia también va a soltar una canción el día de hoy No lo sé Estos dos lanzando canción el mismo día, la cosa se va a poner intensa ¡Está enseñando todo! Mira a ver Juan de Dios porque si no, mi hermana te va a botar de la casa si te sigues rodeando de mujeres Nada más te advierto ¡Hola manzanitas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Jens y bienvenidos un día más a mi canal ¡FAMILIA! Hoy es día de video reacción Son manzanitas por partida doble porque el día de hoy mi cuñado precioso, hermoso Juan de Dios Pantoja acaba de lanzar una canción que no estaba en los planes porque esta canción no estaba destinada a publicarse el día de hoy Y también Kenia Oz va a estar lanzando otra canción el día de hoy Es como que estos dos lanzando canción el mismo día, la cosa se va a poner intensa Que por cierto, soy la única que piensa que Juan de Dios soltó la canción el día de hoy porque Kenia también va a soltar una canción el día de hoy No lo sé, no lo sé, no lo sé Me parece a mí que es mucha casualidad, pero bueno, no digo nada, no digo nada Entonces, no sé, no sé, ustedes cuéntenme qué piensan en los comentarios Pero bueno, sí, hoy es día de video reacción por partida doble Así que primero van a estar viendo obviamente esta, la de JD Y después, más adelante voy a estar publicando la de Kenia Pues cuando Kenia ponga la canción porque si no ustedes me dirán cómo Pero bueno, ya no voy a hablar más porque ya la canción de Juan de Dios fue publicada hace algunas horas Y yo no había podido grabar, entonces estoy un poco atrasada Así que mejor cierro el pico y vamos a comenzar Vamos a poner a grabar la pantalla Y listos, vamos a comenzar La canción se llama Mi Plan, es con Noriel Subir volumen No, sí, ya el momento Mujeres Porque no siempre hay que contestar Hay que hacerse las duras también Para empezar puedo decir que me gustó así el comienzo La voz se le nota así como ronquita así No sé, me gusta eso, me gusta eso Vamos a ver, vamos a ver La de Noriel también la siento así como ronquita Esa onda sí me gusta O sea, no es que sea una onda Es que es la voz de ellos Pero me gusta eso Nunca lo había notado en Juan de Dios Bueno, en fin Podemos apreciar el pelo de Noriel amarillito Esto parece un polluelo Mi plan Uy, mujeres Mira a ver Juan de Dios Porque si no, mi hermana te va a botar de la casa Si te sigues rodeando de mujeres Nada más te advierto Ok, dos mujeres, una para cada uno Uy, esto hace por intenso Sigamos Ay, le subió el pie Juan de Dios Te estás buscando el divorcio Te lo estás buscando Y es como mira la otra Espérate Está mirando a la de Noriel Y Noriel a la de él Creo Miren, me gusta La parte así de atrás De esta escena Las luces Se me está mirando la cámara Espérense Ok, me gustan las luces Siento que eso A cualquier video Si sea de música O en un cuarto normal de tu casa Haciendo un video cotidiano Para YouTube Creo que se ve súper lindo Como que le da la ondita Me gusta, me gusta Sigamos No, sí Es lo mismo aquí Me gusta Saben que yo no sé Así como mucho O sea, no me sé muchas canciones De Noriel Ni soy así como No sé Su carrera artística Ni nada Pero sé que él es bien bueno En lo que hace Y que pues tiene Varias temas buenos Y todo eso Pero Eso A ver, continuemos Me da muchas gracias El pelo del Las gafas Y a ti como le gustan Estas gafas Miren esta mujer Está enseñando todo Las gafas de Juan de Dios Se ven a kilómetro Esa brilladez Brilladez Me la acabo de meter Dale Que venga mi cuñado Miren, miren, miren La sonrisita Y la risita Y la risita Y la risita Te va a botar Kimberly De la casa Y yo ahí apoyando La actitud Estoy bromeando Manzalitos A ver Está como Coqueteando con la muchacha Y así Porque es parte del video Pero en realidad No lo veo tan pegado Ni nada Está como manteniendo Su distancia Y Se cae Está manteniendo La distancia Respetando En todo momento Está bien Está bien Te lo voy a pasar Me gusta el maquillaje De las muchachas Y este hombre Como le gusta salir Deja que cante Mi cuñado Pero miren No, sí Rodeada de mujeres No pueden hacer Un video Sin mujeres Ven Nalguitas Y todo Les encanta enseñarme Me gustó la parte Como el rompío Me gustó Sigamos Me gusta el outfit Que tiene Juan de Dios Siempre con sus trencitas O sea Las trencitas No es outfit Es el peinado Pero bueno Me gusta la onda Como siempre Lo preparan Para los videos Como se ve Tiene aquí Unas trencitas Sus cadenitas El estilo Que él siempre usa Me gusta Sigamos Me gusta Esto que tiene puesto Naranja o robo Es también En escalera El estaba hablando Con la mujer Y llegó al otro Y le hizo así Como permiso ¿Qué haces? No, no, Oriel Despegate Niña Despegate De Juan de Dios Algo que no mencioné Al principio Donde O sea La primera escenografía Donde salieron Que se ve el fondo Así como el paisaje Y las nubes Y todo eso Me gustó mucho Ese lugar Se ve Es un oscuro Ay, me gustan Esas trencitas Me gustan Aunque Ven, la parte De las luces neón Está súper Para ti, baby Para ti, baby Está buena la canción Está como Uy, la mujer Te toquetea para abajo Pero ven Las muchachas De JT No salieron tan encueradas Respetando Muy bien A ver, no tiene nada de malo O sea Es una modelo Es un video Hay profesionalismo ahí Yo solamente lo estoy haciendo Como para bromear Y eso Todo bien Relájense Baby México y PR México y PR Mira, ven La parte del fondo Así Me encantó Space Music Muy bien Manzanitas Muy buena canción A ver Les voy a dar aquí Mi opinión Totalmente sincera A ver Está buena Me gustó A mí siempre Las canciones Me gustan No sé por qué Siento que las Anteriores Las viejas Son mucho mejores Son mucho más buenas No sé Me motiva Bueno Todas las Las viejitas No sé si es que Se volvieron mis favoritas Llevo mucho tiempo Escuchándolas Y ya me adapté a ellas Pero las nuevas Siempre como que Me cuesta más trabajo No sé Amarlas Pero sí me gustó Está como bailable Ahora no se puede Perrear en la calle Pero podemos Perrear en la casa Así que Gracias Donde Dios Por alegrarnos Estos días De aburrimiento Intenso en el hogar Y bueno familia Que hizo este video Les gustó Por favor no se olviden De dejarme un like Para yo saber Que les gusta Y hacer más video reacciones Que les gustan Las video reacciones Yo lo sé Yo lo sé También por favor Suscríbanse Allá bajito Donde dice suscribirse Para que sean parte De esta hermosísima familia Y vean más videitos míos Más a menudo Muy importante Corran a seguirme A mi Instagram Que se los voy a dejar Por aquí abajito Es jansi.alensivia Allá siempre estamos Hablando ustedes y yo Y por último Pero no menos importante Por favor Prende la campanita De notificaciones Para cada vez que yo suba Un videito nuevo Y tu te avise Así de rápido Y no te perdas de ninguno Los amo muchita Y les mando un besito Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!